A muchas mujeres les gustan los hombres mayores, pero ojo, no necesariamente es porque son mayores en la edad en sí, sino por las cualidades que los hombres mayores suelen presentar que no tienen los jovencitos. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta subfamilia Kali Ambre Romance. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque te voy a contar cómo enamorar a una mujer a la que tú sabes le gustan siempre hombres mayores. Y de repente tú piensas como que, bueno, yo no soy tan mayor como los hombres que normalmente a ella le gustan o los hombres que normalmente salen con ella. En este sentido quiero decirte que usualmente cuando a las mujeres les gusta salir con hombres mayores no es necesariamente porque están cumpliendo un criterio de 8 años mayor, 15 años mayor, 20 años mayor. Es decir, no se trata de un número en sí, sino más bien de lo que generalmente ese número representa en la vida de esa mujer. De las cualidades que normalmente le ofrece a una mujer un hombre mayor que de pronto un hombre de su edad o que es apenitas 2, 3 años mayor no le ofrece. Así que si a ti te gusta una chica, quieres enamorarla, sabes que a lo mejor tú no eres tan mayor, pero quisieras impresionarla porque sabes que a ella le gusta mucho los hombres mayores, Entonces, aquí te cuento los mejores tips que puedes comenzar a implementar para llamar su atención. Una de las cosas que atrae muchísimo a una mujer, ¿ok? cuando sale con un hombre mayor, es darse cuenta que este hombre mayor ya sabe con claridad qué es lo que quiere y hacia dónde va. Normalmente saben que este hombre no está jugando, sino que está decidido y va con claridad a lo que va. Ya sea que quiere una relación seria o que solo quiere pasar el rato, ya no se anda con rodeos, lo dice y lo expresa con claridad. Entonces, los jovencitos suelen no tener esa claridad o si la tienen, no la dicen. Así que si tú quieres enamorar a este tipo de mujeres, muéstrate como un hombre que sabe lo que quiere, dónde está, hacia dónde va y sobre todo qué tipo de relación quiere con esta chica, ¿ok? Déjale saber que tus intenciones son serias, no solamente de palabras, sino con tus acciones. Porque tú puedes decirle, ah, yo te quiero para todo, mis intenciones son serias, pero si ya te ve que andas de gigoloto todo el tiempo, o de fiesta en fiesta, que eres un vado que no trabaja, etcétera, etcétera, pues realmente eso de quiero hacer un futuro contigo, es de la boca para afuera. Bueno, lo segundo que debes de tener en cuenta para enamorar a una mujer así, es que debes de siempre estar bien arregladito, bien perfumadito, y aunque esto de alguna manera es una norma cuando quieres enamorar a una mujer, y no solamente cuando quieres enamorarla, pero cuando tú te amas vas a querer estar siempre viéndote bien, siempre viéndote lindo, cómodo quizás, pero lindo. En este tipo de mujeres influyen mucho porque ella lo que quiere es un hombre que se vea maduro y que sea el tipo de hombre que puede presentar a sus amistades, y no que está siempre con el niño maduro que tiene los pantalones en la rodilla, con los zapatos sucios y el pelo todo greñoso, o greñudo, no sé cómo le dicen, y, o sea, definitivamente suele pasar que cuando una chica, digamos, tiene 20, 25, y sale con alguien de 35, con alguien de 40, estas cosas ya no pasan a esa edad, ¿verdad? Ya no vemos hombres de 40 o de 35 andando con los pantalones en la rodilla, no es lo usual. Entonces, preocúpate un poquito más de lo normal por tu apariencia personal. Recuerda siempre, lo haces por ti y para ti, pero también para que, obviamente, esta chica que te gusta, se dé cuenta que eres el tipo de hombre que, aunque seas joven, puede presentar a sus amistades. ¡Ojo! Todos estos truquitos sirven también si lo que estás intentando es conquistar a una mujer mayor. Así que presta mucha atención. Y aquí te va lo mejor, la edad. Siéntete feliz y orgulloso con tu edad. No importa si eres unos años menor que ella, si eres de la misma edad que ella, o eres apenas unos cuantitos años mayor. Lo importante es que tu edad no sea un obstáculo. ¡Ay, pero Kali, yo sé que a ella solo le gustan hombres 10 años o mayor, 15 años o mayor, y yo solamente le llevo 4! Bueno, si tú eres el que se encarga a toda hora de recordarle ¡Ay, es que somos casi edades! Entonces, eres tú mismo el que se está encargando de recordarle. Recuerda que a ti no te gustan los hombres tan jóvenes. Así que, dile tu edad y que no te incomode, sigue con tu vida y pasa de largo. Y por supuesto, si lo que te gusta es una mujer mayor, con mayor razón. La edad no debe ser algo que te bloquee, ni tampoco algo resaltante o importante en las conversaciones con ella. Otro punto muy interesante es que debes elogiarla con mucho respeto. Y definitivamente aquí hay dos cosas. Una que ya les he dicho siempre, no te concentres solamente en su imagen, en su físico, en su figura, bla, bla, bla. Y la otra, que es sumamente importante también, es cuando la vas a elogiar, por favor, evita que hayan números, edades de por medio. La edad es como algo que existe, se lo dices y ahí quedó, pero que no estén las edades presentes a cada hora. ¿Quién creería que una persona de tu edad? O, aunque no lo creas, pese a mi edad, yo soy súper maduro. No, la edad ni la menciones, o sea, ni en las conversaciones, ni tampoco en los piropos y en los elogios. Elógiala con madurez, con respeto, no te centres en su físico, pero deja de lado, por favor, la edad. Otra cosa es que tienes que tener en cuenta también de que a una mujer que le gusta salir con hombres mayores, generalmente en los lugares y los sitios que visita, no son estos lugares que todos los jovencitos de su edad, ya sea que tenga 20 o que tenga 30, pero que los jovencitos de su edad suelen frecuentar. Con esto no te digo llévala donde haya gente mayor que ella por 20 años, no. No, pero me refiero que escojas lugares adecuados que sepas que a ella le pueden agradar. Y así, por ejemplo, y sobre todo en el caso de que se trate de una mujer mayor que tú, así, por ejemplo, vas a tener que escoger lugares que cumplan con ciertas características, como por ejemplo, lugares donde pese a que puedas tener una actividad y una diversión, sean espacios donde puedas conversar, donde puedan estar cómodos, espacios donde no hay demasiados jovencitos, digamos, no sé, metiéndose sustancias raras o gritando por todos lados o bailando puro reggaetón. No que tenga algo en contra del reggaetón, el reggaetón me encanta, pero a lo que me refiero es a que tú las lleves a un lugar donde ella pueda sentirse segura, pueda sentirse bien, porque créeme, una chica de 20, de 25, que sale con alguien de 40, de seguro que va a lugares muy distintos que los jovencitos de 20. Así como una mujer que tiene 30, que normalmente sale con gente de 45, de 50, va a lugares muy distintos que de repente la gente de su edad. Entonces, escoge con mucha cautela. Y más allá de la edad que tú tengas y de los gustos que tú tengas, piensa también un poquito en que estas cosas tienen que encajar con ella, porque ella ya está acostumbrada a otro ritmo de salidas con las personas que le gustan. Y finalmente, algo muy importante es que nunca asumas que ella así se va a ir a la cama contigo volando rapidísimo en la primera o segunda cita, porque claro, si está acostumbrada a salir con hombres mayores, de seguro los hombres mayores eso es lo que quieren, y entonces ella está acostumbradísima a que eso ocurra así de rápido. Por favor, no cometas ese error de asumir esas cosas. No lo asumas cuando se trata de una persona a la que le gusta salir con hombres mayores, y tampoco lo asumas cuando se trata de querer conquistar a una mujer mayor que tú. El hecho de que le gusten los hombres mayores, o el hecho de que tenga más edad que tú, no significa necesariamente que eso le hace a una mujer que a la primera o segunda cita va a querer ir a la cama contigo. Ok, ten mucho cuidado con eso, respétala, no fuerces las cosas, tómate tu tiempo, y recuerda que el tema de la intimidad va a ocurrir, de todas maneras va a ocurrir, pero deja que las cosas caigan por su propio peso, no fuerces las cosas. Al contrario, muéstrate respetuoso, muéstrate alegre, muéstrate con una actitud positiva, no la acoses, bríndale mucha confianza, porque algo que suelen los hombres mayores hacer con las jovencitas es darles mucha confianza también para que ellas se sientan seguras. Aunque de pronto tengan miles de inseguridades por dentro, tratan de darles cierta libertad, cierto espacio, para que precisamente ellas no se sientan atormentadas y no crean que tienen un papá encima. Entonces, no te conviertas ni en el mejor amigo ni en el papá, sino en aquella persona que le muestra madurez y responsabilidad respecto de lo que hace por sí mismo y respecto de lo que quiere en una relación a futuro. Así que, reguritas, ya lo saben, estos son los mejores consejos para poder enamorar a una mujer mayor o a una mujer que siempre le ha gustado salir, y que tú sabes que siempre le ha gustado salir con hombres mayores. Por supuesto, sé tú mismo, muestra tu mejor versión y te garantizo que todo te va a ir de maravilla. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok. Los quiero muchísimo, bye.